...también de otro país. ¿Qué hacemos nosotros con personas que dicen que ellos vinieron de los ancianos de España? Nosotros recibimos bien, pero pedimos a ellos de hacer otra conversión en el humor. Así es la forma que voy a hacer. Ahora hay personas que venden miel. Miel es permitido. Tenemos raíces de la Gemara, de la Torá. Se puede comer miel. Pero hay miel, hay otro. Hay otro, el nombre de él es Tony Royal, que es Manzón Malchut. Pues dice... Salea real. ¿Este puede o no puede? La deja reina. ¿Puede o no puede? Porque también es derivado. Entonces, digamos, ahorita una persona que me mandó una carta. Y si tú no es, está prohibido. Porque... ¿Ese es prohibido? Porque la diferencia de la becha y la reina. La becha no saca nada de ella. Esa sombra de estómago de la flor. De la flor, y la arroces. Es bien. Pero la reina saca cosas de ella misma adentro. Entonces, no es igual, no es miel. ¿Pero qué cantidad saca la reina como para sacar una jalea real? Es una... La revuelve con la miel real. No, no puede ser pura de... Esa es... La costumbre es... Es muy difícil comerlo porque no tiene sabor. Ponerlo 40 veces de la jalea real. Y 40 miel, uno de este. Así hace la mezcla. Uno por 40. Ojalá, se puede comer. Esa persona dice, no, puedo comerlo así, tiene sabor. Algunos dicen que no tiene sabor. No, yo dijo que no es sabor, Vicente. Porque cosa de no tiene sabor. Tiene sal, es damn. Si realmente no tiene sal, considera que no tiene sabor. Mucho sal considera que no tiene sabor. Hasta aquí yo entendí que también no tiene sabor. Un poco difícil comer. Y otra cosa, el rabo Untermann, es un jaján, es muy fuerte, él dijo que no es así, no es verdad. Es un momento rumores. Él investigó, y decidieron, y también, la comida de esta arena, no es de esa. Muy poquito, todos esos, solamente dos son. Y también a veces, no todos esos. Es un momento también, eso es un parte de ellos. Es un momento, eso es un momento. Es un momento. Por lo menos, Duda, que tiene razón, hay, y, ... ¡Gracias! hay veces es poner otras cosas, no tiene que ver nada con miel, hay veces es vender agua con azúcar y hay veces este azúcar hacer cosas de no sé de qué, qué tipo, por este motivo, no por la cosa virtual, si está natural, no hay ninguna problema.